¿Dónde la va? Esto es la participación de mi compadre Juan Pachón Sonido Nueva Sombra La participación de mi compadre Arturo Reyes del Juan Juan Cón Naturalmente para ustedes, el destructor Sonido Nueva Dinastía Muy buenas noches Todo listo ya Bienvenidos a mis compañeros del mundo fantástico de Destructor Presencia y calidad de ser para mí El manchilador de la silla Presente para mí De regreso a la calle El Vol del Amor Bienvenidos Bueno pues jóvenes, vamos a iniciar para ustedes de una manera súper pero súper especial Hoy en este programa por parte de Destructor queremos agradecer Bueno pues a nuestra gran amiga Jessica Hoy, bueno pues estamos reinaugurando este lugar Muy buenas noches jóvenes para ustedes Esta noche por parte de Destructor Sonido Nueva Dinastía Así que, bueno pues jóvenes, vamos a iniciar para ustedes hoy de una manera súper pero súper especial Estamos en la música El espectáculo de Destructor 2019 para ti Bienvenidos ya Y bueno pues jóvenes, vamos a dar inicio para ustedes Hoy de una manera súper pero súper especial Empezando a saludar a Solito Durbo Decían antes, hoy con su gente de Michoacá Así que, también vamos a saludar jóvenes Para mi gran amigo, el famoso Femí La gente de los grandes Hoy en este programa nos acompaña Muy buenas noches Para mi gran amigo, el famoso Orién Hoy me ha dejado La gente de Los Ángeles Así que, menos palabras jóvenes y más música Ritmos de Vigorrio Bueno pues jóvenes, vamos a iniciar para ustedes hoy como deben de ser Iniciamos una música Muy buenas noches Muy buenas noches Aquí iniciamos ¡Ajá! En la música como iniciamos Ritmos de Vigorrio De Los Ángeles ¡Ajá! ¡Ajá! Aquí iniciamos Muy buenas noches Esta noche es mi carrerito Ricardo Ricardo El famoso negro El duelo Todo el barrio con la familia Mesa de Máu Siempre Pablito Perea Sonido Arranco ¡Voy! ¡Voyan! Con sabor Con sabor Con sabor Ahí Eso es como iniciamos Véngase En sabor ¡Voyan! Dicen Esta noche para asumirlo a Bogotá Vídeo, Arizona Mi compadre En carnavarro Dicen Sabor De ahí con el estado de hierao, camacho En millones de ornamesas Oye, que sabor Sabor Sabroso ¡Ari! Esta noche es feliz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!